México y Noruega explorarán nuevas oportunidades para fortalecer el diálogo, cooperación y los intercambios, informó el presidente Enrique Peña Nieto. En el 112 aniversario de nuestras relaciones, nos unen fuertes lazos de amistad y también de visión compartida de futuro. Y tenemos grandes coincidencias en los principales temas de la agenda global. Impulsamos el libre comercio y el multilateralismo como motores del desarrollo mundial, convencidos de que el proteccionismo y el aislacionismo son modelos caducos que pueden revertir los beneficios de la globalización. Estamos comprometidos con la promoción de la paz y el desarme, la causa de la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos, el cumplimiento de la Agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático, entre otros temas. En el marco de la primera visita de Estado a México de la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, el jefe del Ejecutivo comentó que ambos países mantienen una relación económica muy buena. La principal empresa petrolera de Noruega y que próximamente migrará a ser la empresa Equinor en un consorcio con empresas de Reino Unido y Francia, ha comprometido inversiones por casi 12 mil 300 millones de dólares en proyectos de aguas profundas en el Golfo de México. Y la verdad es que esta cifra resulta muy relevante si se considera que la inversión acumulada histórica que había de inversión extranjera directa de parte de Noruega en los últimos 18 años era de apenas 660 millones de dólares. Actualmente, existen 96 empresas con inversión noruega en México, localizadas principalmente en Nuevo León, Tabasco y aquí en la Ciudad de México. En Palacio Nacional, el mandatario mexicano se refirió a la reforma energética. El modelo energético de Noruega fue uno de los principales referentes en el diseño y la implementación de la reforma energética mexicana. Por ejemplo, el enfoque de transparencia en las licitaciones y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo están inspirados en la experiencia de Noruega. El presidente Peña Nieto informó que a invitación de la ministra Solberg se unirá al panel de alto nivel sobre economía sostenible para los océanos. Por su parte, la diplomática Erna Solberg agradeció al presidente mexicano su recibimiento y la cooperación de México para con Noruega. Hemos acordado colaborar en tres prioridades. Uno, la economía sustentable para los océanos. Segundo, renovar nuestra relación comercial. Y tres, lograr soluciones a los desafíos globales. México y Noruega, ambos han sido bendecidos con largos litorales y muchas vidas dependen de nuestros océanos. Claramente, vemos que es nuestra responsabilidad proteger estos importantes recursos naturales. Sin embargo, la comunidad global tiene que mejorar la sustentabilidad de nuestros océanos. Señor presidente, gracias por aceptar mi invitación de ser miembro del panel de alto nivel para construir una economía de los océanos que sea sustentable. Con información de Araceli Rivera, Notimex.